cómo crear linktree con builderall cheetah 2020 como el que estamos viendo en pantalla aquí hice un avance más que nada para que puedan ver cómo es que se va a ver el efecto si se dan cuenta es como si estuviera palpitando latiendo este efecto tiene activado la opción infinito en el cual consiste en que mientras el visitante está en la página nos va a estar haciendo ese efecto esa animación más bien entonces como pueden ver yo coloco lo que es mi puntero encima y se vuelve transparente también les voy a mostrar cómo colocar su imagen su icono ya sea del logotipo de su foto en el cual tenga ese efecto el texto y bien vamos a empezar si es la primera vez que visitas esta página te doy la bienvenida te invito a que te suscribas para que puedas ver más tutoriales como el que estoy dando ahorita mismo entonces lo aquí algo muy importante vamos a estar utilizando cuatro herramientas de builder vamos a utilizar lo que es el constructor de cheetah vamos a utilizar mailing boss también vamos a utilizar lo que son vídeos transparentes va a ser diferente incluso va a ser mejor que el linktree estaba pensando colocar un vídeo de youtube pero esto como que es más interesante sobre todo si en dado caso ustedes no quieren abrir un canal de youtube pueden grabarlo en la pantalla en la cámara y lo van a poder pasar a la pc ya de la pc lo van a subir a esta herramienta vamos a también instalar lo que es clic map como pueden ver vamos a utilizar uno dos tres cuatro herramientas esto para nuestro linktree entonces empecemos lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos en cheetah vamos a seleccionarlo si no lo tienes instalado puedes irte en la parte de aquí abajo te vas a instalar más aplicaciones vamos a entrar sobre todo esto lo quiero hacer si es la primera vez que ves la plataforma de builder o entonces aquí te vas en constructores y aquí vas a tener lo que es chita drag and drop entonces yo ya lo tengo instalado aquí te va a aparecer la opción de instalar entonces los selecciones y ya lo vas a tener como ya estamos aquí vamos a entrar entonces entramos nos va a aparecer este menú entonces vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en la esquina crear nuevo sitio vamos a colocar aquí un nombre vamos a colocar bio tenemos estas tres opciones plantilla en blanco en este caso y aquí lo tenemos vamos a seleccionar editar página nos va a aparecer esta pantalla incluso aquí nos está diciendo agrega un panel para empezar a construir tu website en la parte derecha van a tener esta barra nos vamos en la parte de agregar seleccionamos seleccionamos panel en este caso vamos a seleccionar un panel en blanco vamos a seleccionar también lo que es el pie de página vamos a buscarlo aquí está aquí tenemos diferentes diseños en este caso vamos a seleccionar este de todos modos vamos a borrar todo lo que tiene y aquí ya lo tenemos hacemos clic nos vamos en el bote de basura y lo borramos o la otra forma es suprimir a través de nuestro teclado está bien esto lo cerramos este va a ser nuestro pie de página vamos a seleccionar este panel cuando seleccionen un panel y que hagan clic aquí les va a aparecer esta línea azul y con este puntito azul ustedes lo van a poder estirar hasta donde quiera en este caso si vamos a dejar como este espacio porque vamos a colocar varios links y si seleccionamos el de abajo podemos subir de igual forma el pie de página vamos a hacer clic y sin soltar diriges el mouse hacia arriba cuando oprimes esto bien en este caso no vamos a necesitar esta caja de texto lo vamos a borrar ya está bien vamos a dirigirnos a la parte derecha siempre nuestro menú se va a esconder aquí va a haber una flechita entonces lo seleccionamos y ya aparece todo aquí a lo mejor muchos se van a perder al principio pero de una vez se los mencionó para que no pase eso entonces tenemos el panel el de panel siempre va a aparecer la última opción que escogiste entonces luego vas a sentir a ya no está lo que había visto lo único que tienes que hacer es regresar te y ya van a aparecer todas las opciones para agregar panel vamos a utilizar algunos en elementos ya puedes colocar lo que es texto acordeón acordeón eso está muy interesante apenas lo agregó builderol en el cual lo colocamos y lo despliega pero en este caso no lo vamos a utilizar vamos a buscar la imagen lo que es aquí está imagen para hacer el efecto 3d como que vimos al principio vamos a seleccionar este al hacer clic en automático se pasa a nuestro panel vamos a poder si lo queremos centrar rápido nos va a aparecer este pequeño menú aquí dice central elemento y ahí ya lo centro ven vamos a hacerlo más pequeño porque ahí va a ir nuestro logo nuestro logo lo centramos hacemos clic ya está centrado ahí está pero antes vamos a aquí colocar el color del panel para eso hacen clic aquí aparece aquí un lapicito siempre hay que hacer esto porque hay veces que seleccionamos esto y pensamos que estamos en el panel pero no estamos en la parte de imagen hacen clic afuera y aparece el lápiz y el lápiz lo seleccionamos y aquí nos indica que es panel entonces vamos a buscar en esta parte configuraciones del fondo lo seleccionamos ahí también a lo mejor va a haber ocasiones en el cual se confunda porque aquí aparece también para cambiar el fondo pero ese es el fondo interno se los explico aquí justamente aparecieron unas líneas puntiagudas este es el interno si ustedes se van en esta opción interno fondo bueno en lo que es configuración para cambiar el fondo solamente esto va a cambiar vale si ustedes seleccionan configuraciones del fondo va a cambiar todo vale todo 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 porque hicieron esto a lo mejor aquí tú puedes colocar el rojo y en el interno puedes colocar un naranja para que haga juego y bueno se vea diferente bien ya aclarando esa parte vamos a seguir vamos a seleccionar no sabemos que quedó aquí en panel ahora bien ustedes pueden trabajar para no estarse desplazando hasta la derecha lo que podemos hacer ya cuando trabajemos con un panel con una foto ya lo único que tenemos que hacer es esconder esto irnos en editar elemento y nos va a aparecer otro menú pero este menú es especialmente para cada se puede decir en este caso para el panel si selecciono esta foto me va a aparecer miren para imagen 3D o sea nada más para eso no me va a aparecer otra cosa más que esto en lo que voy a estar trabajando este es algo nuevo en el cual nos ahorra a que no estemos desplazándonos hasta la derecha bien si me estoy tardando un poquito pero es porque quiero mostrarles paso a paso como utilizar el constructor de chita así es que vamos a seguir avanzando ahora si ya aclarando lo que es configuraciones del fondo al hacer clic se va a desplegar en la parte de abajo las funciones que vamos a tener para esta característica entonces hay que aclarar esta parte al hacer clic esto es lo que voy a tener disponible para trabajar color fijo color degradado este es muy interesante podemos combinar dos colores aquí podemos colocar lo que es una imagen al seleccionar cambiar imagen nos va a aparecer bueno ahorita eso lo vamos a ver más adelante si hay una imagen solamente tienes que eliminarla entonces nada más es eso vamos a seleccionar lo que es un color que ya tengo aquí si lo guardé creo que no ahorita lo voy a traer vamos a hacerlo aquí directamente vamos a seleccionar este icono como una gota vamos a ver más o menos es como esto ustedes aquí pueden ojo en esta parte tenemos lo que es el nivel de transparencia podemos hacerlo totalmente transparente o que se vea lo vamos a utilizar más adelante aquí lo tengo guardado es este aquí con el que queremos trabajar aquí como recomendación hay que hacer doble clic aquí este es el número de color entonces es muy importante que lo copiemos en el portapapeles de nuestra pc porque con este vamos a estar trabajando vale entonces ya lo copié incluso esto lo podemos nos podemos apoyar con color silla vamos aquí seleccionar pegar a crash bueno vamos a ver control c ahí está colocamos ok y ya lo tenemos aquí ya va a quedar almacenado ven aquí está ya no vamos a tener que estar buscando el código que luego si nos quita tiempo entonces ya lo vamos a tener y listo bien vamos a cerrar esto ahora sí lo que vamos a hacer es agregar el texto en la parte de aquí abajo de nuestra imagen de una vez vamos a ir cambiando lo que es la foto nos vamos en la lápiz configuraciones generales aquí está la foto imagen 3D vamos a cambiar la imagen hacemos clic esperamos que cargue en este caso voy a colocar este logotipo esto lo voy a poner lo voy a colocar en el perfil de instagram aprovecho de que lo hago así con ustedes y bueno ya lo coloco en mi bio ya lo tenemos aquí muy bien esto por el momento no lo vamos a ocupar eso es lo principal vamos a hacer un poco más pequeño lo vamos a centrar listo ahora sí vamos a colocar el texto ahora en este caso si vamos a necesitar el panel que está oculto en la parte derecha porque vamos a agregar texto entonces regresamos nos vamos a elementos en elementos siempre van a encontrar lo que es textos entonces bueno vamos a seleccionar y aquí van a aparecer lo que es título título h3 h4 si es importante utilizar el que vaya más acorde en este caso vamos a seleccionar este bueno ese ahorita se movió no hay problema ahorita lo acomodamos si eso está bien vamos a colocar aquí arriba nada más tienen que hacer clic cuando está el puntero aquí encima hacen clic sostienen lo colocan arriba y para centrarlo ya utilizamos este es muy sencillo vamos a cerrar esto porque ahora sí vamos a trabajar con el texto hacemos doble clic y nos va a aparecer lo que es el menú para que podamos personalizar nuestro texto en este caso vamos a colocar aprende con david listo nos vamos en la parte de aquí para cambiar el color del texto en este caso lo voy a colocar blanco vamos a seleccionarlo clic blanco listo ven ahora recuerden que estamos utilizando el título tipo 5 porque ya que nos vamos a dirigir en esta parte superior donde está la letra nos va a aparecer este menú es necesario que se vayan acostumbrando a utilizar este menú porque nos ayuda mucho nos vamos en título 5 cuando nos dirijamos en título 5 aquí va a aparecer el tipo de fuente y es el que está ahorita configurado este texto porque le colocamos el título h5 aquí lo que vamos a hacer es seleccionar tipo de fuente y vamos a buscar el que más les agrade en este caso vamos a utilizar este que yo cargué pueden agregar lo que son los side fonts incluso ya les voy a mostrar en uno de los videos pero bueno aquí les voy a repetir el proceso vamos a cargar tu fuente pero antes que eso voy a mostrarte la página ya la había mencionado pero bueno aquí se los muestro se van a dirigir en la página de google fonts en google fonts ustedes aquí van a descargar ahora sí que diferentes tipos de fuentes gratis y te va a abrir lo que es el explorador de windows entonces seleccionas el archivo que hayas descomprimido y así te va a aparecer vale voy a hacer aquí un acercamiento ya que lo descomprimas va a aparecer así con ese logotipo y ya con el nombre de la fuente entonces ya lo único que tienes que hacer es seleccionar y abres le colocas aquí un nombre lo que tú quieras en este caso en este caso yo coloque bebas regular más que nada respetar el nombre que lleva y ya solamente salvar y listo bueno ahorita este queda almacenado en lo que es este en builder te voy a mostrar cómo lo puedes cargar desde la pc vas a abrir lo que es la configuración de windows y aquí nada más tienes que escribir fuentes configuración de fuentes seleccionas mira aquí está entonces lo único que tienes que hacer es el archivo que te mostré mira aquí está aquí nada más seleccionas y sueltas y listo ya vas a tener una nueva fuente para tu pc ese es como que un tip que les quise compartir también y bueno ya lo cargamos en este caso yo voy a utilizar este y así lo dejamos todos los textos que tú coloques con donde está vamos a cerrar esto hacemos doble clic todos los que los coloques con el título h5 aquí agregas otro cuadro de texto quiero mostrarles este ejemplo más que nada para entenderme mejor si se dan cuenta miren aquí ya incluso ya cambió o sea ya tiene por defecto este nosotros lo podemos cambiar cuando nosotros queramos eso nos ahorra tiempo porque así ya tú colocas todas las fuentes que tú quieras en el h3 el h4 h6 y ya van a estar listos o sea ya van a estar disponibles ya no tienes que estar cambiándolos a cada rato ya te ahorra mucho tiempo y bueno vamos a dejarlo hasta aquí como les comenté van a ser varios videos bueno va a ser este y en el otro lo más seguro es que ya terminemos ya que avanzamos mucho mientras los invito en la parte de descripción del video está la página web emprendecondavid.club se van a desplazar en la parte de hasta abajo y van a poder descargar las imágenes con las que vamos a trabajar incluso ahí tengo ya unos íconos de las redes sociales que ustedes van a poder utilizar entonces es gratis nada más seleccionan aquí descargar y los va a dirigir a google drive para que ya los tengan ahí en la nube bien si te gustó este video agradeceré mucho tu like y también te invito a que te suscribas y no olvides si quieres utilizar Builderol con todas sus herramientas como las que te mostré aquí por 14 días te voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas hacer sería todo gracias y hasta luego